La policía del primer distrito con sede en Buga dio a conocer el cartel de los alias más buscados en esa población. El coronel Iván Lopera expresó que la comunidad de la Ciudad Señora está aportando valiosa información para dar con el paradero de estas personas. Las autoridades en Buga revelaron que ofrecen una millonaria recompensa por personas que presuntamente estarían alterando el orden público en la Ciudad Señora. Durante este último mes y de acuerdo a la promoción que se ha hecho también por parte del señor alcalde, el doctor Julián Latorre, hemos reestructurado el cartel y tenemos un nuevo cartel donde por información de la comunidad también queremos resaltar que hay tres sujetos los cuales los identifican como alias el doctor, alias Federico y alias Pepe, que estas personas serían las que al parecer están liderando acciones delincuenciales en el municipio de Guadalajara de Buga en lo que tiene que ver con el tráfico de sustancias estupefacientes. Entonces queremos hacerle un llamado a la comunidad para que por favor no siga colaborando en este sentido, siga llamando a la línea 123 al celular 307-74-8080. El alto oficial expresó que se han adelantado varias diligencias judiciales para contrarrestar toda expresión del delito. De este primer cartel también ya se derivó un allanamiento en el cual se pretendía dar captura a uno de los sujetos que está aquí relacionado. Lastimosamente el individuo no se encontraba en el lugar que se hallanó, pero sí se encontró abundante sustancia estupefaciente, licuadora, gramera, dinero lo que se llama vulgarmente menuda y muchos elementos más que permitirían inferir de que en ese lugar estaban expendiendo la sustancia estupefaciente. La comunidad está colaborando, se les garantiza la reserva absoluta de su identidad. Asimismo las autoridades en la ciudad señora adelantan una serie de investigaciones para establecer si estas personas que figuran en este nuevo cartel estarían involucradas en homicidios. Estamos recibiendo mucha información de la comunidad en general que ha llamado a esta línea donde manifiesta que por favor investiguemos que la Fiscalía General de la Nación investigue a fondo la posible relación de estas personas que se capturaron esta semana y de las que están relacionadas en el cartel ya que pueden estar relacionadas con los últimos homicidios que han ocurrido en el municipio. ¡Gracias!